ORT informa. También por parte del IETAM, la Sala Regional le asignó solo tres, lo que le permite conformar su grupo parlamentario en la próxima legislatura del Congreso local. De esta forma, la próxima integración del Congreso estará conformada en Tamaulipas a partir del 1 de octubre por 18 diputados locales de Morena, 12 del Partido de Acción Nacional, 3 del Revolucionario Institucional, 2 del Partido del Trabajo y 1 del Movimiento Ciudadano. Sin embargo, el PAN tendrá que hacer una modificación en cuanto a paridad de género en alguno de sus diputados para que exista una igualdad en el número de legisladores hombres y mujeres, que en este caso sean 18 y 18 respectivamente. Con ello, el Partido de Acción Nacional tendrá derecho a compartir la presidencia de la Junta de Coordinación Política, el principal órgano de gobierno del Congreso del Estado. Obreros en la capital de Tamaulipas se niegan a recibir la vacuna contra el COVID. Aproximadamente el 5% de los cerca de 2.000 trabajadores de la maquiladora Kemet se oponen a recibir la vacuna. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo, es una determinación voluntaria y personal y se tiene que respetar a esos empleados que se niegan a vacunarse, por lo que no debe de haber represalias ni despidos por su determinación. Las autoridades sindicales afirmaron que hasta este momento la empresa ha actuado con apego a las disposiciones y de hecho facilita el transporte o traslado de grupos pequeños a los diferentes módulos de vacunación para que sean inmunizados, pero también se respeta a los obreros que se niegan a recibir la dosis anti-COVID-19. Actualmente en Tamaulipas se aplica la segunda dosis para las personas de entre 18 y 39 años de edad, así como las que están en condición de rezago. El campo no está en condiciones de sufrir un nuevo recorte al presupuesto para el próximo año, sobre todo por el problema de cartera vencida que enfrenta la mayor parte de los campesinos. Así lo estableció Francisco Quintanilla Sosa. El subsecretario de Agricultura aseguró que en los últimos tres años los legisladores federales le han hecho recortes al presupuesto y han desaparecido programas a propuesta del Gobierno de la República y que, por lo tanto, no aguantaría un año más esa determinación. Confirmó que el 80% de los propietarios de parcelas donde las condiciones están dadas para producir, las tienen rentadas ante la imposibilidad de dedicarse a las actividades relacionadas con la producción derivado de la falta de recursos económicos.